Muy buenos días, yo soy Greta y quiero contarles algo que pasó hace mucho tiempo en un pueblo llamado Hamel. Escuche con mucha atención. Hace muchos años en un pueblo muy hermoso y bello que se llamaba Hamel vivían muchas personas, pero en una mañana se sintió algo muy extraño. Cuando los habitantes salieron de sus casas encontraron toda la calle poblada de ratones. Estaban muy asustados, no sabían qué hacer con ellos. Los ratones estaban en las habitaciones, en las calles, en las venturerías, por todas partes. Lo peor era que no los podían eliminar. Se multiplicaban por todas partes. Y todos los pobladores huían asustados. Un día, ante tal invasión, el alcance de Hamelin convocó una reunión. Todos los pobladores asistieron para encontrar la solución al problema. Pero todos todos discutían. Nadie daba la solución al respecto. Hasta que el alcance dijo ¡Toremos 100 monedas de oro! ¡Toremos 100 monedas de oro! ¡Aquí en los niveles de los ratones! Todos aplaudieron la idea, muy felices y contentos, y se retiraron a pegar carteles por todo el pueblo y alrededores. El cartel decía, ¡Toremos 100 monedas de oro! ¡Aquí en los niveles de los ratones de Hamelin! De repente apareció un hombre alto y delgado Con un sombrero de punta Que llevaba consigo una flauta Y se detuvo a leer el letrero Y dijo La recompensa va a ser mía Esta noche limpiará el family de toda la plaga de ratones Cogió su flauta Y comenzó a tocar una hermosa melodía Los ratones comenzaron a salir Uno por uno Bailaban y bailaban Muy felices y contentos Y el frantista los llevó hacia un río Donde ellos caían uno a uno Y se ahogaban Los habitantes del pueblo Veían asombrados en lo que estaba ocurriendo Y estaban felices Y fueron a felicitar al frautista por lo ocurrido El frantista fue en busca del alcalde Para poder comprar o cobrar la recompensa Pero el alcalde le dijo Márchate de nuestra ciudad ¿O tú crees que por tocar tu flauta Te voy a dar tanto oro? El frautista muy molesto Cogió su flauta Y comenzó a tocar por segunda vez Pero esta vez Comenzaron a salir Los niños del pueblo Los cuales estaban muy felices Con aquella melodía Bailaban, danzaban Dejaron sus juegos El frautista Los llevó hasta la cueva Donde los dejó Encerrados Pero ¿saben qué? Uno de los niños logró escapar Y le fue avisar A la gente del pueblo La gente del pueblo Escuchó muy atenta Lo que había ocurrido Les contó De que el frautista Los había llevado a una montaña Y los había dejado encerrados La gente del pueblo lloraba Muy triste Angustiada Por la situación Pero el alcalde Fue Cogió la bolsa De las cien maneras de oro Y fue a buscar el frautista Llevándolo al pueblo Llegando a Javi El alcalde Le entregó Las cien monedas de oro Al frautista El cual cogió su flauta Y comenzó a tocar Su dulce melodía ¿Y adivinen qué? Los niños del pueblo Comenzaron a salir Llegaron a encontrarse Con sus padres Los cuales estaban Muy felices Y contentos Los abrazaban Les daban besos Y celebraron Con una bella ronda Mientras tanto El frautista Se alejaba del pueblo Muy feliz y contento Todos se despedían de él Estaban tan felices El pueblo de Hamelin Y desde ahí Fue un pueblo feliz Y contento Y colorín colorado Este cuento se acababa Pasará por un zapatito roto Y mañana contamos otro Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y nos visita Aplausos Un saludo Un aplauso, 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 todos los jóvenes de la película, la impulsora de este programa. Le contamos que en el proceso de aprendizaje de la dramatización de cuentos, los niños y niñas desarrollan la capacidad de expresar, de nuestros afectos, sentimientos e ideas, y esto les permite tomar conciencia de las posibilidades que tiene como persona, facilitando y desarrollando así su capacidad de comunicación con otros.